¿Alguna vez tu papá te dio un consejo que él no cumplió? Una vez me dijeron como que fuera un poco más puntual y era temprano y me digan temprano, ¿cómo está eso? ¿En alguna ocasión tus padres te espantaron a algún novio, novia, amante, prospecto, pretendiente? No me ha espantado ninguno porque no les he presentado ninguno. Pero sí hay, sí hay, sí hay pretendientes, pero no se los presento. ¡Gracias!